Hoy nos fijamos en la visión de mercado de los analistas de UBS que afirman que el riesgo está volviendo al mercado de renta variable. En su opinión nos enfrentamos a un escenario de subidas en las rentabilidades de los bonos del Tesoro, sobre todo de la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos, y esto, dicen, podría provocar una corrección similar a la vivida por el mercado en 2013 durante los meses de mayo y junio. Su consejo para protegerse de esta posible corrección en los próximos meses sería apostar por valores con un dividendo muy alto y también con una fuerte perspectiva del crecimiento de su beneficio por acción. En la actualidad de la jornada las bolsas europeas cotizan planas y sin tendencia definida. Recordamos, el IBEX 35 se enfrenta a la primera resistencia de 11.105 puntos donde se dejó un hueco alcista. Tal vez el mercado no se mueva demasiado hasta las referencias de mañana, recuerden, la reunión del Banco Central Europeo y el informe de empleo en Estados Unidos.